Este es nuestro cuarto Muy bonito En comparación del otro Mi laptop Una vista Hacia Un parquecito Y hacia allá Hasta la playa Este es el closet Este es el baño Hola Baño Este soy yo Una cocina grande Amplia El refri Lavadora Mi ropa Y vean Para allá Está el mar La sala Aquí está Comedor La sala Tele Librero Buen espacio Esta es nuestra vista Desde el balconcito Venimos hasta allá Hasta allá De este lado Queda el metro Para allá Y enfrente de nosotros Veámoslo Por aquí Ahí está Centro comercial Tenemos cine Y tenemos de todo Por ahí Y de aquel lado Abajo de esos edificios Está la panadería Turistas Hello Comiendo Burger King No te acabes Tenemos aquí la parada del camión Está excelente Este nos deja exactamente En nuestra escuela Y ¿Qué más? Ahorita les enseño la vista desde abajo Este es el camión que tomamos nosotros Este que viene ahí Bueno, este es el 14 Pero también puede ser el número 64 No es cierto 41 Taxi Esos son los taxis Que están muy carritos Pero bueno Esto les sigo diciendo abajo Bye